Pararé Tonco Cómo me gusta cantarle A los días de la semana Escucha bien y procuró Rubero El Norte Para poder medir El Norte A los días Un día el cielo no vaya a crecer, mañana el marzo tampoco, en el cabezas que tengo, problemas para camarizar, que vuelven hoy a caer, pa que el viernes no se imponga, el barro para a costa, comando trigo para rumba, camarín, camarín, camarina, camarín, 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 ¡Suscríbete! 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 Música 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 No mamá No mamá No mamá No mamá No mamá Ayria ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Yeah, I love this place as you can see. Today they had a celebration for somebody who passed away. Who has touched their lives through music. I never met the person I might have, I don't even really know. He wanted to celebrate it with happy families. He wanted to celebrate it with happy families.